Los dejamos, ¿eh? Nos encontramos mañana. Ahí está, Nico. Que el Liga Armata en River otra vez, ¿eh? No, pero ayer, ayer, ¿cómo era otra vez? Sí, salió en todos lados. Otra vez, otra vez. Pero esta ya la habíamos tenido de ahí pasada. Pero Nico, 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 Nico. Nico, pero cómo, no, pero bien. Es ello. Pero cómo, pero cómo qué sé yo, porque pasó... No, 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 vamos a entrar en eso. Pero disculpá, porque pasó 40 años, hay que olvidarse. No, 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 lo que no hay que hacer es desmerecer a los otros equipos, nada más. Son todos buenos. Pero cómo, no, cómo desmerecer. Nada, yo digo de que nosotros fuimos campeones del mundo. Eso sí, eso es increíble, fantástico. Pero aparte, Nico, aparte, nosotros cuando empezamos a jugar la Copa Libertadores, de verdad te lo digo, nos tocó en la fase con Boca. Sí, sí, sí. Pará, no solo eso, sino que River no la había ganado nunca. Sí, señor. Entonces estábamos con toda la carga de que River no la ganó y River, y todos nos cargaban y la, y escuchá. Era pesada. Era pesadísimo. Era muy pesada, pero imagínate que si te ganaron en el grupo a Boca, la hizo especial, imagínate lo que sería ganar en la final. No, pero Nico, eso cómo te lo voy a decir si yo ya te dije que fueron de las finales más importantes que tuvo el fútbol argentino esa, pero sin duda, pero sin duda. Yo creo que lo que te voy a decir, Oscar. Pero no se tiene que enojar nadie, lo único que se tiene. Si ustedes no ganaban esa Copa del Mundo, posiblemente quizás River tenía una asignatura pendiente de por vida. Así que mirá el valor que tiene lo que lograron ustedes. ¿Pero impactó en el mundo River esto? Siempre, siempre. Pero bueno, está bien, son opiniones. Pero son opiniones. Pero para nada, pero impactó para bien. Si fuimos campeones. Los del 96 te dicen que jugaron muy bien ellos también, los del 2018. ¿Los de quién? 96. ¿Cuál fue para vos el mejor River de la historia? No, no, no me estás diciendo. Para mí el que mejor jugó fue el del 96. El que mejor jugó después, la conquista del 2018, es histórica y si no fuera por el grupo de Oscar, quizás River sería un equipo grande sin Copa del Mundo, que es una situación muy especial. Y por suerte para River, Oscar y sus compañeros la pudieron ganar, porque hoy creo que es imposible que un equipo argentino pueda ganar la del Mundo. Nico, nosotros jugábamos muy bien. Lo que pasa es que hay una camada de chicos que no nos vieron. No, es verdad. Entonces es difícil explicarles los partidos. Pará, jugamos nosotros, nos tocaban las Copas de Libertadores, te rompían todo el micro, todos los micros con los vidrios rotos llegábamos al vestuario. La cabeza, cuesta a veces que... Te apagaban la luz, te cortaban la luz, te ponían aceite en el piso. El seleccionado argentino en el 86 fue una maravilla. Te cerraban las ventanas por el calor. Fue una maravilla. Te cerraban las ventanas cuando hacía calor, te cerraban las ventanas, te ponían, te cortaban la luz y te tiraban aceite en el piso. ¿Qué pasa, Oscar? Vos no podías... Pero bueno, claro, hay muchos... El 96 también fue a Cali, eh, y la pasó mal también en Cali. Sí, sí, pero no quiero yo decir que ellos no jugaron bien. Yo te digo, porque si vos me preguntás a mí, ¿y qué te voy a decir yo? Que mis jugadores, que mis compañeros fueron los mejores de todos. Y te los voy a decir así, porque es así, porque... A ver, teníamos al Beto Alonso nosotros. Muchachos, yo sé, yo entiendo ahora a los chicos que es una camada nueva de jugadores y todo. El Beto Alonso, que yo lo juntaba en figuritas, después me tocó jugar a mí con el tipo, era un crack. Bueno, en el 96 tuvo a Francescoli y Ortega, por eso hay de todo. Sí, yo lo tuve. Sí, por eso. No se pelea. Pará, pará. No, 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 pará, pará. Si nosotros ganamos el campeonato con Enzo. Menos a nada del clásico. Sí, señor. Enzo Morresi. Pero, ¿por qué se tienen que enojar los demás? Boca está mirando que se pelean. Pero, ¿por qué se tienen que enojar los demás? Si estoy diciendo que para mí ese equipo fue maravilloso, no nos podían ganar, Nico. No nos podían ganar. Le salíamos y decíamos, le vamos a hacer tres. El único difícil que tuvimos fue Argentino Juniors, que cuando terminó en cancha de Vélez dijimos, listo, somos campeones, no nos gana nadie. Y le ganábamos todo. Ahora, los del 96, ¿qué van a decir? A ver, los que jugaron en el 96. ¿Qué van a decir? Que para ellos fue el mejor que jugó el 96. Y los de después con Gallardo, ¿qué van a decir? No. Nosotros le ganamos a Boca en Madrid. Y claro. Y tiene todo. Y tiene todas esas cosas. Pero disfruten. Disfruten. Obvio. ¿Sabes la diferencia que había? Lo importante es que todos vistieron la misma camiseta. Pero claro, es que estamos hablando todos de la misma camiseta. Y señor. Es el tema. Sí, señor. Bueno, señores. La seguimos mañana. La seguimos. La seguimos. Abrazo grande para todos. Chau, Esteban, querido. Chau, Nico. Chau, chau. Chau a todos. Bueno. No, todavía no puedo. ¿Qué te pasó? No, no, tengo que estar acá en cámara. Vamos al coso. ¿Cómo es? A la que hacemos nosotros. Sí, pero me gusta que te quedes enganchado con eso. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Por qué se queda con eso? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? A ver. ¿Aprendiste? ¿Con qué? ¿Me quedo con qué? Estás agarrando mal la taza. Pero dale, ¿cómo querés que la agarra que se te cae? Es un dedito para arriba. ¿Y el dedito para arriba? Ahí, ahí, así es como él. ¿Por qué para arriba? Ahí, sí. Y, viste que te meten el dedito ese. Protocolo, ceremonial y protocolo. Anda, corral de gusto. ¿Cierto? Y saca el poné el dedo para arriba. ¿Sabes el boleo que te dan del bar? ¿No estudiaste ceremonial y protocolo? No, no estudié. O sea, vos vas a un lugar así, como vos tenés muchas cenas importantes, y por ahí haces un papelón. Yo como. Yo como 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 a mi casa. Ah, ¿qué querés que haga? Pésimo. Ah, o sea, que en tu casa. O sea, ponés las patas así. Ahora, pará. No, ¿por qué los pies así? Porque en el sillón. Yo no como, no. En el sillón cuando estoy tirado. ¿Y qué querés? Si vas a comer con gente importante o comés con... ¡Nancia, casame la soda! Sí, claro. Yo si voy a comer con el que voy... ¿Me pasás el agua? ¿Me pasás lo que hago en mi casa? No, no, no. ¿Cómo como en mi casa? O sea, que vos en tu casa... Me pasás el agua. ¿Cómo me pasás el agua? No estás en el vestuario. Eso no es bueno, ¿ves? ¿Qué? Porque vos, en tu casa comés de una manera, con tus hijos, todo, cuando va a comer con alguien importante... Sí, güey. A los pibes, a los chicos hay que hacer una charla técnica. No se pide gaseosa, se pregunta siempre lo que hay. Por favor, por favor. Gracias, por favor, todo. Entonces, cuando llegamos... Pero tráeme gaseosa, si yo tomo gaseosa. ¿Qué me voy a comer? No, no, no. Te invitan a un lugar a comer. ¿Qué quieren tomar? Lo que tengas, señor. Así es, familia millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe. Buscando darle amplitud a la ofensiva del equipo, Martín de Michelis mandó a Pablo Solari a la cancha. Pese a que lo cambió de posición en medio de la goleada, respondió favorablemente y hasta convirtió el gol del empate. Con tres situaciones de peligro a su favor, falló un remate claro antes de marcar su tanto. Solari también metió tres centros en el área que sus compañeros no pudieron conectar para terminar la jugada. Y ya como un delantero más de área, Pablo se metió bien en el espacio para estampar el cabezazo del empate. Y bueno, lo cierto es que adelantando que los piensa como posibles titulares tras la vuelta al torneo proolímpico, Martín de Michelis mencionó en dos ocasiones la posibilidad de que Pablo Solari y Claudio Echeverri puedan aparecer como titulares en el superclásico ante Boca. Siendo artífices del cambio de planteo que tuvo River ante Banfield en el Monumental, los dos jugadores corren con serias chances de reemplazar a Franco Mastantono y a Nacho Fernández. Así que estaremos siguiendo esta situación de cerca con el transcurrir de los días. No olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.